1ª etapa, Madrid After Dark. ¡Vamos allá! Chicos, segunda etapa, nos vamos a dejar el ruego del tirón. Llegamos tarde, como podéis ver... Los últimos. ¡Soy el último para coger el avión! ¡Hasta luego! Bueno, chicos, acabamos de llegar a Johannesburgo, pero hemos llegado nosotros sin las maletas. ¿Qué va a pasar? No se sabe. ¡Estamos en ello! En breve sabremos qué pasa con nuestras maletas. ¡Chao! ¡Ó fronteos! ¡Gir brito! ¡Gir brito! ¡Gir brito! ¡Hurray! Señores, hemos recuperado nuestras paletas. ¡Qué alegría! ¡Ya traemos paletas! Bueno, estamos iniciando ya la ruta. Acabamos de salir de Johannesburgo. Camino Boswana y ¡que empiece la diversión! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, acaba el viaje, nos vamos de vuelta a Madrid otra vez. Nos queda todavía un buen techo. ¡Adiós! ¡Diargo pampa, diargo pampa! ¿Qué pasa? ¡Qué lindo aquí agachado! ¡No me voy a llevar la espalda! ¡Esto no subo a las redes ahora mismo! ¡Suscríbete al canal!